El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio la bienvenida al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu con una ceremonia en el palacio Marinsky en Kiev. Netanyahu visita Ucrania para mantener conversaciones bilaterales con Zelensky. Durante el viaje de dos días también se espera que visite el memorial del holocausto, donde los judíos ucranianos fueron masacrados por las fuerzas nazis en 1941. La visita oficial de Netanyahu es la primera de un primer ministro israelí a Ucrania en 20 años. Un tribunal en Malasia pospuso el lunes por una semana el inicio del juicio contra un ex primer ministro por su presunto papel en la malversación de fondos públicos que contribuyeron a su impactante derrota electoral el año pasado. Nayib Razaz, que se enfrenta a 25 cargos en la parte central del proceso en su contra por la vasta trama de corrupción en un fondo estatal de inversión. Un pequeño grupo de manifestantes en la capital de Nepal se está uniendo contra los planes para talar grandes áreas de bosque para un aeropuerto internacional en la parte sur del país. Se estima que habrá que talar 2.4 millones de árboles para construir el aeropuerto, que se espera que cueste 3.500 millones de dólares. Los manifestantes alegaron que el aeropuerto planeado sería un desastre ambiental, ya que destruiría los bosques que son el hábitat de los animales salvajes en el área. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.